bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy lo van a dejar a ustedes con la boca abierta le voy a recomendar que busquen una silla y se sienten porque si no se van a caer para atrás haitianos superan en números a dominicanos en 21 escuelas de santo domingo ay 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 señores ya ustedes se pueden ir imaginando por dónde viene la cosa vuelvo y se lo repito haitianos superan en números a dominicanos en 21 escuelas de santo domingo esto es increíble antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú no de lo primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo los estudiantes de básica y secundarias haitianos superaron a los dominicanos en 21 centros estudiantiles públicos del distrito nacional herrera y los alcarrizos en el periodo escolar 2022 2023 de acuerdo a datos del ministerio de educación miret mientras que en otras 10 escuelas los extranjeros del vecino país representaron el 50 por ciento de la matrícula escolar frente a los locales los alumnos haitianos en conjunto sumaron 2.351 y los dominicanos 1.252 en estos más de 20 centros del gran santo domingo para un margen superior de 1099 matrículas y en un rango superior entre 52 por ciento y 93.8 por ciento en ocho escuelas de los tres distritos educativos de esta capital se albergaron más estudiantes de nacionalidad haitiana que dominicanos para un total de 1.022 alumnos es decir 650 más que los nacionales ya que estos reportaron apenas 372 el centro educativo arroyo hondo código 56 17 el cual se ubica en el distrito educativo 1504 y que posee 326 cupos escolares registran 207 haitianos y 118 dominicanos en tanto que el francisco ulice 51 54 de sus 257 matrículas tenía 219 de haití y 38 dominicanos centros del distrito educativo 1503 como el plantel nuestra señora de la alta gracia 50 50 registran 153 estudiantes haitianos lo que sería el 93.8 por ciento del total el cual es de 163 alumnos en esta escuela los dominicanos dominicanos son la minoría con 10 escolares que equivalen a ese el punto 1 por ciento el francisco javier villini 513 reportó 65 extranjeros y 53 locales de un total de 118 asimismo el aníbal de ponce 56 28 el cual tenía igual cantidad de estudiante que el villini registra 74 haitianos y 43 dominicanos la escuela república de chile 52 63 tenía 77 haitianos y 39 dominicanos de sus 116 alumnos las escuelas a molaco 52 00 y emilio rodríguez de morisi 58 90 ambas del distrito educativo 150 también tenían más extranjeros que locales herrera el gran sector popular del municipio santo domingo oeste herrera reflejaba 822 estudiantes del vecino país en 9 centros estudiantiles suma que supera por 296 a los 526 estudiantes dominicanos los demás centros con mayor cantidad de alumnos de nacionalidad haitiana son ercilia pepín estrella antigua y barbuda club 16 de agosto francisco alberto camaño de ño los amiguitos y las palmas buenos señores y ahí ustedes se pueden ir imaginando cómo es que están las cosas en la república dominicana con los estudiantes de nacionalidad haitiana los cuales están superando en número a los estudiantes dominicanos señores esto es algo realmente preocupante porque no sólo está pasando en las escuelas también está pasando en los hospitales ya que las nacionales haitianas en muchos hospitales de la república dominicana superan a las mujeres dominicanas dando a luz las palturientas están invadiendo este país y si el presidente de la república luis abinadel no toma carta en el asunto dentro de tres o cuatro años nosotros vamos a ser extranjero en nuestro propio país ya que habrá más nacionales haitianos que dominicanos en la república dominicana porque ya no están invadiendo en los hospitales en las escuelas en la construcción y en muchísimas cosas más señores compartan estas informaciones para que el pueblo dominicano abra los ojos y vea que de verdad esto es una guerra señores el dominicano tal vez no lo no lo está viendo así pero ellos si lo están viendo así y la están ganando por qué razón porque están haciendo lo que le da la gana y las autoridades no están haciendo nada para impedírselo señores esta es una guerra pacífica y ellos lo están ganando bueno señores y por otro lado no se vayan porque todavía quedan informaciones que lo van a dejar a ustedes con la boca abierta así que por favor presten atención y déjenme saber su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta nada tiene la palabra del senador iván lorenzo muchísimas gracias señor presidente muy buenas tardes a las señoras miembros del bufete directivo mis colegas senadores senadoras en el día de hoy yo no voy a despedir voy a agotar hasta el último momento hasta el último minuto que me quede en este mes y como tenemos compromiso para la semana que viene no ha llegado la hora sin embargo quiero reiterar mi amistad mi gratitud mi colega dionis sánchez y agradecer el respeto y la consideración que ha tenido con nosotros digo esto con dionis porque era anunciado que no podrá estar con nosotros en las próximas secciones entonces dionis le cedo el mayor de los éxitos en la nueva en el nuevo espacio que va a incursionar éxito en su carrera política que ha sido brillante y que dios lo proteja y lo cuide mire presidente en el día de hoy lamento sobremanera el que la aprobación del código penal que nosotros el partido de la liberación dominicana con mucho gusto y con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad ha estado impulsando lamento que se encuentren las cuerdas y lamento que estén cuerdas flojas porque nosotros desde aquí y desde otros espacios hemos estado hemos estado e impulsando hemos estado trabajando duro para que esto no ocurriera porque nosotros sabemos sabemos que es fundamental una herramienta como un nuevo código penal para enfrentar los grandes desafíos de la delincuencia en la república dominicana el partido de la liberación dominicana está comprometido con un nuevo código penal pero yo quiero llamar la atención de los sectores progresistas de nuestra sociedad dominicana para que sigamos en pie de lucha para que no desmayemos en la búsqueda de que se incluya en el código penal la despenalización del aborto cuando se trata de las tres causales que ya se conocen en la república dominicana el partido de la liberación dominicana no va a desmayar nosotros no vamos a descansar para que se respete la dignidad de las mujeres dominicanas y hago un llamado para que los sectores a los que he hecho alusión no bajemos un ápice hasta que nosotros no logremos honrar la memoria de cientos y miles de mujeres que han perdido la vida como consecuencia de esa legislación obsoleta que tenemos en la república dominicana ya yo lo había dicho en mi turno cuando se conoció aquí doscientos millones de seres humanos pierden la vida porque se suicidan nuestra sociedad ha alcanzado la madurez suficiente como para entender el respeto al derecho que tienen las madres las esposas las tías de nosotros es un tributo que vamos a hacer a mujeres como Adilca Félix mi gran asistente una joven estrella a Esperancita y a unos cientos y miles de mujeres que han perdido la vida nosotros estamos comprometidos porque nosotros vinimos aquí al senado de la república a representar a representar los diversos sectores de la vida nacional y yo quiero decirles a mis colegas que han asumido una posición contraria a la que nosotros hemos defendido que ustedes pertenecen a una organización y nosotros tenemos que aprender a decirles a los que nos siguen y a las instituciones que representamos que nosotros nos obligamos cuando la mayoría de la institución a la que representamos se obliga y yo tengo que recalcar para que quede en la mente de todos y cada uno de ustedes y del país mi partido no se obligó con ningún documento en la lucha que se estaba librando por el respeto a las mujeres dominicanas sin embargo como mi partido es un partido progresista hemos asumido hemos asumido la responsabilidad de luchar por esto y yo le invito a todos y cada uno de ustedes que reflexionen que reflexionen que reflexionen lo que tienen madre lo que lo que tienen hijas yo tengo cuatro y que entendamos que necesitamos un código por lo que necesitamos un código donde se respete el derecho de la mujer que está consagrado en la constitución de la república que necesitamos un código para enfrentar los desafíos de la violencia pero un código que no discrimine a la mujer dominicana todos los partidos tienen el cliché de promover la mujer ¿qué hacemos nosotros con la paridad en las instituciones públicas y privadas cuando no se quiere respetar lo más importante que es la dignidad de las mujeres ¿qué hacemos con promover piezas legislativas que igualen la participación del hombre y la mujer? sin embargo no le queremos respetar un derecho fundamental como lo es la dignidad no sirve para nada que queramos aprobar una ley electoral que le dé participaciones iguales cuando la queremos marginar cuando la queremos obligar a aceptar cosas en contra de su voluntad y no solamente porque sea en contra de su voluntad sino que de una manera denigrante entonces presidente dejo en el ánimo de ustedes y en el ánimo de los buenos dominicanos que están luchando por esta digna causa que no bajemos un ápice a partir de ahora en agosto 16 yo no estaré aquí compartiendo con los nuevos y con ustedes con los nuevos senadores y con ustedes pero si voy a tener el compromiso de luchar con más fortaleza para que se respete la dignidad de la mujer dominicana muchísimas gracias presidente gracias a usted senador tiene la palabra senador Santiago Rosario buenas tardes presidente miembro de los fiestas directivos colegas senadores y senadoras en el día de hoy al escuchar a mi colega Tony Sánchez decir que esta es su última sesión que se despide tengo que pasar un poquito de historia como llegué aquí en el 16 como legislador me encontré con 30 senadores entre ellos 26 del PLD 4 de otro partido y José Ignacio Palice yo del PRM donde llegamos hicimos una gran amistad porque aquí en el hemiciclo creo que es uno de los sitios donde la bandería política en la parte personal de la amistad se guarda lo que existe es una esmandad entre senadores a llegar al 20 quedaron 29 senadores de esos fuera de aquí y quedó Dionis Sánchez Félix Bautista y quien les habla pero esos 29 senadores que hoy no son senadores siguen siendo mis hermanos nos comunicamos hablamos y nos reunimos y ahí llega esta cantidad de senadores que estamos aquí hoy hoy llega el momento en que muy pronto al terminar de la legislatura se despiden estos grandes hermanos y hermanas de aquí pero quiero que sepan que ese cariño siempre permanecerá para mí es un gran orgullo haber compartido con estos amigos durante todo este tiempo y saber que lo que se ve afuera no es lo que manejamos aquí de mantener ese grado avistoso saber que siempre mantendremos la misma comunicación que mantengo los que no están aquí mi cariño y respeto para todos ustedes un abrazo presidente quiero que me permita presentar esta resolución resolución 02930 2024 resolución que dispone la conformación del grupo parlamentario de amistad entre el senado de la república dominicana y la asamblea nacional legislativa de la república socialista de viernan depositada este día 18-7-2024 quiero solicitarle presidente que sea liberada incluida en el orden del día y liberada de los trámites en vista de que mañana a las 10 de la mañana recibimos una convención de asambleita de la república socialista de viernan que estará con nosotros acá en donde quiero recordarle a los senadores invitados y aquellos que nos quieran acompañar que pueden estar a las 10 de la mañana en el despacho del presidente para recibir esta comisión muchísimas gracias presidente